Siempre es bueno que haya cambios, nosotros lo hemos manifestado, se lo hemos dicho al mismo gobernador, yo lo platiqué con él en un desayuno que hubo con los diputados y es triste que el mismo equipo cercano, el equipo más cercano al gobernador sea el que está impidiendo el desarrollo y el avance de este gobierno.